Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las cámaras en elocuentes captó a Silvia Navarro en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí aprovechamos para preguntarle cómo seguía su padre Luis Navarro, pues aseguraban que el señor estaba en estado de coma. ¿Cómo se encuentra tu papi? ¿Nos podrías decir cómo se encuentra? La también empresaria emprendió la huida evadiendo cualquier cuestionamiento sobre la herencia de su padre, que supuestamente pelea ella y sus hermanos. Silvia, regalame unos minutitos. Ay, discúlpame. Lo que pasa es que ya ves que lo que se ha publicado, te duelen estas cuestiones que se han publicado sobre tu familia. Silvia, por qué la aclara a lo mejor todo. Sabemos que estás pasando por un momento muy difícil. La protagonista de la película, Amor letra por letra, partió al lado de sus acompañantes, evitando así dar declaraciones al respecto. Informó Mariana Cepeda. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.